Así va a arrancar goles, así va a comenzar Aguado, un nuevo clásico del básquetbol uruguayo. Sí, y ahí teníamos al técnico del Aguatero. El millonero arranca con Mateo Llano en la base, con Mustafa Herón, con Mayuda, con Cristian Pereira, con Malero, Brandon Naciones, Karim Agui, los cinco que tiene de arranque, el equipo de Andrés Borroni, por el lado el rojiverde del Aguatero, que hoy va de negro, el Pepo Santiago Vidal, Donald Sims, Federico Parairas, el perímetro, Víctor Rudd, que vuelve, después de no haber tenido minutos en el partido frente nacional, y el dominicano Luis Santos, los cinco de arranque del casco Cortezas. Se agrupan los hombres de Goes, mientras siguen calentando. A todos nos toca un poco de licencia en el año, ¿no? Va a arrancar el básquetbol, Amigas y Amigos, Santos, y Magui en el salto inicial, Bartel con la naranja al aire, y en producción Tenfield, disfrutamos un nuevo clásico, Goes y Aguada en el palacio, lo compartimos con Carlos Peinado, Dayana Brasinskas y el número uno, Marcelo Galicchio en estadísticas, Víctor en la primera, maniobra a Rudd y juega para el Pepo, Vidal devuelve para el uno, emparejado con Chiano y con siete para el tiro, Cortina de Santos rompe a Rudd por derecha, se abre y se levanta, muy incómodo, Víctor Larriz, Mustafán al rebote y Goes con la salida. Perón, Mateo, Chiano ante Donald Sims, manotea Donald, roba Donald y corre Aguada, tres contra uno, Pepo Pereira, atapa Pereira, gran salto defensivo del Patita para evitar los primeros puntos de Aguada, ahora Chiano, reversión para el Patita, Pereira para Brandon, Nación ante Víctor Ruth, mano a mano, recibe Naciones, maniobra y descarga, Patita, papapá, Patita, papapá, Patita, no, 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 Santos con buen bloqueo defensivo, se queda con el rebote y juega Víctor. Hay falta, lanzamiento de tres sobre Donald Sims. La falta del número 22 de Pereira, es la primera personal, primera colectiva. Protesta Pereira, para mí está perfectamente bien cobrada, se va arriba de Donald Sims, que clava el freno justo, ahí está, se va arriba, lo desacomoda, no se puede frenar, antebrazo izquierdo, libre para el extranjero de Aguada. 8'53 para el final del primer cuarto, 0 a 0 el partido, Sims en la línea. Falló el primero Donald. Sims va con el segundo. Ahora sí, abre la cuenta Aguada. Donald, 2 de 3, 2 a 0 Aguada, insisto. Un minuto 0-7 de básquetbol, sale Gómez. Mateo. Pereira. Volvimos a la época de las cavernas. Brandon, acciones. Gira Brandon, se levanta para doble, misionero, que lo empata, ocho y medio, y se va el primero. Pepo, acelera ante Chiano, maniobra Vidal, lo cierra bien Mateo, está para Magui, la encuentra Santos, ataca Laro, Luis a una mano, vuelve a errar. Rebote defensivo de Mustafa Gerón y a correr goles. Gerón. Gerón, que mal tiró el rebote defensivo, lo consigue Sims. Tres contra tres, viene Aguada, Pepo frena y busca. Gran pase para Santos. Aguada al frente. Ocho minutos le quedan al primer cuarto. 4 a 2, está ganando Aguada, Mustafa. Brandon Naccione. Naccione que rompe y descarga para Gary, que lindo. Le de goles. Empata el juego a 7 y medio del cierre del primero. Ay, la verdad, la verdad que me entiendo menos. Sims, Santos. Le de Aguada otra vez, el dominicano. Los jueces se quedaron sin monitor y le tenemos que dar nosotros el monitor a los jueces. Somos tan generosos. Somos tan generosos. Peinado está. Que vuela. No se caliente, Carlitos. Mustafa, tira hierra. Gary no pudo corregir. Y ya sale el Pepo. Vidal para Santos. Santos, Santos, Santos. Ofensiva la falta. Pepita guberna. De Santos la primera personal, la primera colectiva de Aguada. Finalizaron los primeros 10 minutos en el gimnasio del Rojo de Positos, donde Peñarol está ganando Trubil 29 a 18. Abre rápida ventaja, Laurinegro, buscando, insisto, su victoria número 14 en fila, recibe Gerón ante la marca de Pereiras. Jugó para Mateo Ciano, que ataca a Lara y se levanta para dos. Mateo. Empata el partido gobe, seis y medio, y se va el primero. Pepo. Vidal con la pelota. Donald Sims. Maniobra ante Cristian Pereira. 10 para el tiro. Santos en la cortina. Donald que rompe, Donald que ataca, Donald revierte. Pereiras va, Pereiras va, Pereiras va, Pereiras. Papá, papá, primero de la noche es Paraguada. Uno de uno Paraguada, de más allá de los 6.75. Cero de uno Paraguay. El monitor me retrotraja los 6.25. Sí, a la época de la primera final de liga. Claro. Naciones. Ante Pereiras, maniobra Brandon. Cortina de Gary. Naciones frena, intenta levantarse, no pudo. Magui devuelve para Naciones. Hay que tirar, hay que tirar, pero tiró muy mal Brandon. Recupera el balón Aguada, que gana por un triple a 5.50 del cierre del primero. Hablamos de los porcentajes globales hasta el momento. Un 40% para Goez, que tiró para 15, lleva 6. Son 50 para Aguada, que tiró para 18 y lleva 9. Viví cada día como un partido de básquetbol, dalo todo. Pará. Mirá vos, Víctor Rudd. Y abre 5 Aguada rápidamente. Decía, viví cada día como un partido de básquetbol, dalo todo, pero sin irritaciones. Proba el nuevo Dabmenker con 72 horas de protección sin irritación. Cuida tus axilas con el cuarto decreto humectante que solo Dabmenker te da. Giano para Naciones. Brandon que empieza a maniobrar ante la marca de Víctor Rudd. Busca Naciones, descarga para Mustafá. Falta. Y atención que no es una falta más, ¿eh? No, es la segunda persona en el Santos, la segunda colectiva de Guadalupe. Sí, los dos defienden hombre y están bastante entreverados en la ofensiva. Salvo la situación del triple de Federico Palairo recién. Todo es muy a intentar penetrar y buscar generar cerca del sexto. Ahí va Naciones. Lo ve cortarse, choca con Santos que rompe la vertical del hombre de Goes. A los libres, al extranjero. Máxima de 5 tiene a Guada. Intenta recortar Naciones. Perdón, Mustafá. Gerón el primero dentro. Gerón. Gerón. Emboca los dos Goes a un triple. Sale a Guada. 5-0-9 y se va el primero. Y Cortiza decide mantener a Santos. Pese a las dos personales. De Ruud para el Pepo. Vidal descarga para Víctor. Ruud rompe ante Naciones. Llegó hasta abajo. Víctor Ruud. Y es doble para Guada que recupera 5. Giano. Mateo. Quino para Gary. Lo espera Santos que tiene dos. Magui gira hacia afuera. Magui que amaga. Magui que busca. Tira hierra. Pelea Santos. Gana Santos. Y sale el Pepo. Acelera Vidal. Manotea Giano. Y luego la patea Magui. Dejan seguir. La encontró el Pepo. La perdió el Pepo. Gerón que va. Gerón que va. Gerón que va. Gerón que va. Gerón y doble para Guada. Esos tres. Pepo. Se planta en ataque Santiago Vidal. Recibe Víctor Ruud. Ruud. Frena y se levanta para tres torcitos rojos. Busca Luis. Gana Luis. Santos. Y falta. Ahí está el tiro. El rebote ofensivo. Para Santos. La falta. Personal. Y ya se viene la variante. La falta de Pereira. La segunda personal. Se fue Federico Pereira de la cancha. Ingresó. Agustín Zubich. No. Ingresó el número 13. Por él. Santizo. También se vino Zubich. Pero en lugar de Santos. Exacto. Ahí está el Patita. Jugando para Brandon. La acción le pone para Siano. Ya se faja. Ruda adentro con Magui. Recibe Gary. Magui. Machaca. Gira. Busca. Y falta. A la línea. Va a ir Magui. La falta se la fitan al número 24. Agustín Zubich. Es la primera personal. Tercera colectiva. Y lo buscan posteado, ¿no? Y es tan zurdo, Magui. La verdad. Tan zurdo para buscar ahí. Clava el freno. Podía levantárselo en cancha. Zubich. De atrás. Ahí van los libres. Con su clásica forma de tiro, ¿no? Mano derecha. Gary, no. ¿Se acuerdan de cuando estaba aquello del piso Slava? Para Magui la pelota Slava. Le quema. La larga, ¿no? ¿Cuándo va a tirar libre? Claro. A ver. Gary. Ahí la quiso un poco más en la mano. Erro los dos. Es como que tira el final de la mano. O sea, no es que tire con la palma, sino que tira casi con la muñeca. Como sacándosela de arriba. Y la falta es ofensiva cuando Sims revertía para Santillo. La vuelve a perder el conjunto aguatero. La falta del número 24 de Zubich en la segunda persona. Chiano, Brandon. Perdón. Ya está en colectiva. Zabuada tiene dos nada más goles. Mateo. Ante Donald Sims. Intenta quebrar el sanducero al número 8. Se acerca la mano. Buena defensa de Donald. Tira ayer. Chiano. Maqui corrige. Ro también. Maqui otra vez. Bueno, y acá no vale nada. Acá se cuelga el hombre de Goya, ¿no? De Don. Cuando estaba para entrar la pelota al sexto. Viene de atrás y ahí se va a colgar. Ahí se cuelga y ahí queda todo invalidado. Pereiras y Diego Pena García vienen a la cancha. Se retiran el Pepo, Vidal y Agustín Zubich en la web. Va a ir de Pena García en la defensa de Naciones. Ya que se cargó rápidamente de falta. Zubich. Dos Zubich. Dos Santos. Y acá Pitu. Se hay para el tiro. Santizo ante Giano. Ataca Alaro. Pitu hasta adentro. Tira hierra. Pide falta. La pelota que no le dan. Y la pelota es para Brandon. Naciones para Mateo. Y Mateo para empatarlo. Mateo para empatarlo. Que da corto. Baja la bola. Pelea Rude. Pero es doble. Pereira pone el doble con el que Goya es tracetar cinco abajo. Se pone a uno. Y el minuto de tiempo lo solicita Germán Cortizas. El tiempo. El equipo de Goya es aguada. La falta de Zubich. Las faltas personales del propio Santos lo van a condicionar en ese aspecto del juego. Deseamos recién buscar solución. Por lo que manejó en el minuto de tiempo parece ir o querer o pretender manejar la posibilidad de una zona. Se quedan ahí en el banco. Ingresa Isair. Pica Sims. Juega para Rude. Siete para el tiro. Descarga para Pena García. Abajo Santizo. Qué lindo movimiento de balón Aguatero. Para recuperar tres a la vuelta del minuto de Cortizas. Todavía no aseguraste tu hogar. Hacelo ahora mismo con Porto Seguro y viví con la tranquilidad que mereces. Porque desde solo 240 pesos al mes podés asegurar tu hogar contra hurto, incendio, daños climáticos, entre otros riesgos. Y además tenés asistencia en emergencia de hogar sin costo. ¿Qué estás esperando? No te la juegues a la suerte, Brandon. Naciones que no. Comunícate ahora con tu corredor, asesor. Ingresa Patita. Ahora sí, papá, papá. Y lo empató Goeys, te decía. Comunícate ahora con tu corredor, asesor. O ingresa a portoseguros.com.uy. Y sumá a tu vida la protección de Porto Seguro. Y ya que hablabas de asistencia, en el gol de Aguada fue la primera asistencia de Diego Pena García. Y este fue el primer triple de Goeys en cuatro intentos. Sims para Víctor Rú. Doble para el conjunto vetero. Claro, Pereira se enojó con su compañero porque tenía falta para dar goes. Lo dejaron entrar como perito por su casa. Víctor Rudo estaba con el dar. Sí, lo aplaudieron. Giano. Aguada ya está en colectivas. Mateo. Se ahí para el tiro. Pereira. Intenta poner para Naciones. Vino para ahí. Zaguirre. Sebastián. Y papá, papá, paso Goeys. 50 segundos para el cierre del primero. Mirá cómo se le acercó Truvillo en Chucarro. Se puso cinco puntos a falta de 4.38 para el cierre. De los primeros 20, 40 para Peñarol. 35 para Truvillo. Sebastián Sosa a la cancha en lugar de Cristian Pereira. Cuando también volverá Agustín Zubich en Aguada. Sí. El que se retira es Víctor Rudo. Por mínima está ganando el misionero. Pereira para reponer. Largo para Zubich. Santizo ahora. Seis. Santizo para... Federico. Pereira queda corto. El rebote de Naciones. Y la penúltima del primero parece ser para Goeys. Mustafá. Gerón para Izaguirre. Izaguirre para Mateo. Ciano. Rompe y va. Y ahora juega para Brandon. Nación ante Pena García. Machaca a Brandon. Lo triplican en la defensa. Amaga para un lado. Para el otro. La saca para Mateo. Izaguirre otra vez. Torcí. Y la última la tiene Aguada. Goeys con dos faltas para dar. 12. 11. 10 ahora. Santizo. Juan Ignacio que maniobra. Juan Ignacio que descarga. Pena García. No le pega nada. La trae Zubich como puede. Izaguirre la encuentra. Y se acabó. Se acabó el primer cuarto. Amigas y amigos. Lo dio vuelta. El conjunto misionero. Tras estar hasta 5 abajo. Ahora gana por mínima. 18 para Goeys. 17 para Guada. Pausa y volvemos. Sosa. Gerón. Chiano. Izaguirre. Y Naciones. Los 5 que van a ofender por el club atlético misionero. Por el club atlético Goeys en realidad. Por Aguada defienden. Vidal. Pereiras. Donald Sims. Pena García y Zubich. Y acá corta Naciones y al aro. Bueno quiero ser claro en el concepto. Para mí hay una falta ofensiva clarísima de Izaguirre sobre Zubich. La cortina. Y lo agarró. Lo aprovecha Naciones para que Goeys saque su máxima de 3. Agustín para Donald. Sims. Sims. Agustín. Pereiras. Pereiras. Pa, pa, pa. Para empatarlo. Se acelera Sosa. Mustafa. Gerón para Naciones. Manotea Agustín Zubich afuera. Y el último en tocar las Naciones. Saca Guada. Esa es la anterior, ¿no? Ahí va Izaguirre que se mueve totalmente en la cortina. La falta es clarísima. No la pitan. 2 de 7 en triples para Guada. Los dos triples de la mano de Federico Pereiras. Pepo. Entró y salió. Naciones. Sosa. Sosa. Sebastián. Llega Gerón para recibir. Sigue picando el 20. 10 para el tiro ahora. Sosa. Sosa maniobra ante el Pepo. La pierde solo. Y a correr a Guada. Pepo por allá. Donald por acá. Donald. Donald. Donald torcido ese tiro. El rebote lo buscaba Vidal. Pelota afuera. Ahí es para Gómez. Faltando minutos 17 en Chucarro para que se cierre el primer tiempo. Peñarol le está ganando por 8 a Trubil. 46 a 38 a Yarsa. Es el hombre en estos minutos con 11 puntos por el lado del rojo de Positos. Jason Grenzer es el goleador por el lado de Peñarol con 16. Gana el ex López a la cancha en el misionero. El que se retira es el número 7. Gerón que se va con 4 puntos. Descansa también Sims. Volvió el pico. Giano. Mateo para Sebastián. Sosa. Con Mateo. La pide a Isair de adentro. Mirá cómo se faja con pena García. Vino para López. 7 para el tiro. Giano lo sabe. Por eso rompe y se acerca el ano. Alex papapá. Alex papapá. Alex. López. Papapá. Para que otra vez Góes esté 3 arriba. Tercer triple en 7 intentos para el misionero. Pitu. Pereiras. Federico para Diego Pena García. Corto lanzamiento. Sosa en el rebote. Góes en la salida. Falta. Valda se la pita en el número 6. A Pereiras en la primera persona. En la primera colectiva. Ahí está. Está enganchado, ¿no? Engancha ahí con la mano. Sosa. Chiano. Y otra vez Sebastián. Góes buscando abrir una nueva máxima. Esta de 3. Hasta el momento es la mejor renta que ha tenido el misionero. López. A ver cómo ingresó. Ya metió uno. López. Buscará otro. Maniobra. Intenta poner para Magui. Roba Zubich. Se la queda Agustín. A correr el Pitu. Santillo la va a perder. Falta. La falta del número 20. Sebastián Sosa es la primera personal. Primera colectiva del Misionero. Intenta cortarlo primero López. Ahí no puede. Y ahí viene el otro lado. Sosa. La falta. Es clara. Está perfecto el pitazo. El base metió un triple en la hora. Y está contento como perro con dos colas. Y eso más que un dicho. Es un hecho. Como Jumbo. Que es la moto más vendida del Uruguay. Y más que un dicho. Es un hecho. Santillo. 10 para el tiro. Reversión para el Pepo. Vidal que amaga. Vidal descarga. Pena García. Pena García. Largo y afuera. El rebote para López. Y Goez a correr otra vez. Chiano por derecha. Izaguirre le pide adentro. Vino para Sebastián. Ya maniobra el Sanducero. Izaguirre llegó hasta abajo. Giroy quedó corto en el lanzamiento. El rebote para Guada. Santillo ya a correr. Santillo ya a correr. Santillo hasta adentro. Falta. Y a la línea el Pitu. Para mí gofaba en la ofensiva. Recién sobre Izaguirre. De Pena García que no pita. Después hay una falta de Ciano que dejan seguir. Si la pitaban era antideportiva. Después Clara. La falta al final sobre Santillo. Que le da libre esa aguada. Viene Arruda a la cancha. Se va Diego Pena García. La falta de Alex López. Fue la primera personal. Segunda colectiva. Viene Naciones a la cancha. Se va Izaguirre. Hasta ahora Carlos. Goe lo lleva como quería Borroni. Es el partido que le queda cómodo a Goe. Aguada está perdido. Fijate. Trabado Sims. Trabado el Pepo. Después está generando Santillo. Algo de Pereira. El arranque de Santos. Y después Pocó. Pitu que sí. Aguada a un doble. Tres de cuatro en libres para Aguada. Dos de cuatro para Goe. Pitu que no. Sale Goe. Chiano. Traslada ante Santillo. Intenta ayudar a Ruth. Siempre el sanducero. Mateo rompe y va. Mateo llegó hasta adentro. Mateo. Golazo. Para abrir cuatro el misionero. Y esta es su máxima. Santillo pide cambio de balón. Lo que tiene que ver con los recuperos. Cinco por el lado de Goe. Que tiene seis asistencias en lo que va del encuentro. Los recuperos tres por el lado de Aguada. Y cinco las asistencias. Gol de Sims a la cancha. El que se retira es el número seis. Pereiras. Gol del Patita. Pereira a la cancha. Y el que se va a ir. ¿Cuánto full tiene Federico Pereira? Uno. No entendía el cambio. Saliendo Santillo. Traslada ante la marca de Alex López. La pide a Ruth. Recibe Víctor. Ante Naciones. Pica de izquierda y ordena con derecha. Le quedan ocho para el tiro. Víctor se levanta. Víctor corta el lanzamiento. El rebote del Pepo. Catorce fresco para Aguada. Vidal que frena. Intenta revertir. Prefiere jugar por aquel sector para Santillo. Y otra vez el Pepo. En contra del espacio. Línea final para atacar el aro. Tira hierra. Busca y gana Maquí. Y goles más cuatro con pelotas. Puede abrir seis o siete. Sosa. Sosa. Corto lanzamiento. El rebote de Naciones. Solo Brandon para dos. Doble del gol. Seis. Seis de máxima. Abre el misionero. Minuto de cortiza. Tiempo. Lo supera en los rebotes. El equipo misionero al agua. Tantos en el arranque. Lastimando cerca del sexto. Después apareció ahí en un momentito. Alguna situación. Más por distracción defensiva de Rude. Pero después no ha fluido el fuego. Le cuesta una enormidad generar. A Aguada. Me parece que. Los minutos de Santos en estos momentos. No le tendrían nada mal. Al equipo de Aguada. El básquetbol se reanuda. Con Donald Sims. Que sale y juega para el Pitu. Santillo para papá. Santillo para papá. Santillo corto rojo. Cachetea Agustín. Recupera Aguada. Pitu para Víctor. Rude para el Pepo. Con el rincón y de tres. Vidal tampoco. Rebote de Naciones. Pelota para Goes. Que gana por seis y sale. Está jugado al tiro exterior. Y cuando no entra, no entra. Ahí va. Seguro. 14% de efectividad para Aguada. 2.014 en triples. 3 de 8 para Goes. 38%. Sosa frena y se levanta para dos. Queda cortísimo. El rebote de Donald Sims. 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 Sims 2 más 1. Oble y falta para Aguada. 4.014 en triples. 4.014 en triples. 4.014 en triples. 3.014 en triples. 4.014 en triples. 4.014 en triples. Y ahí le quedó todo el camino abierto, ¿no? Dice que sí. Que Aguada se pone un triple. Por eso el minuto ahora lo solicita Borroni. 5.014 por jugar en este segundo cuarto. Tres colectivas tiene Goes. Una sola tiene Aguada peinado. Apareció a Donald Sims con este 2.0. Al frente para manejar el partido. Creo que lo empezaría a leer a partir de la defensa. A partir de ahí es que Goes se emparejó el partido. Y logró la posibilidad de estar al frente y tener la máxima del juego que ha sido de seis. ¿Querés meter un triple? Hacele comprando el pack de tres de las nuevas donas Pagnific congeladas. Descongeladas en 30 minutos y quedan listas para salir a la cancha con las nuevas donas Pagnific. Es imposible no tentarse. Chiano maniobra y descarga para Naciona contra pie de Rude. Cerraba Santos, pero igualmente Brandon. Encuentra el doble con el que Goes recupera cinco, Zalaguada. Nacion es el jugador del partido hasta el momento con ocho puntos. Tito. Donald. Sills. Santizo. Víctor. Rude atacar a Laro ante Chiano. Reversible y Pepo. Y Pepo. Tampoco Vidal. Rebote defensivo que ganó Chiano. Anoteaba Pepo. Se la queda Santizo y corre Aguada. Corre. Pitu para Donald Sims. Y Sims atacar a Laro. Incomodísimo. Saca la falta y va a la línea. Vivo que se le cerraba todo y va a buscar el choque él, ¿no? Ahí está. Cómo va a buscar ese contacto con Chiano, que le da libres. Se va Santizo, viene Pereiras a la cancha. La falta de Chiano, la primera personal. Tercera colectiva de Goes. Una sola tiene el aguatero. Donald. Simms que sí. Donald. Simms también sigue sumando. El número 8 que tiene los últimos 5 puntos de Aguada en la noche. Chiano, López, Mateo. Va aquí en la cortina. Mateo ataca ante Luis Santos. Bandeja pasada y golazo de 9. Para recuperar 5 sale el Pepo. Vidal, Víctor. Rude, Rude, Rude. Víctor, Rude y doble aguatero a 3. 4 minutos le quedan a esta primera parte. Lópeziano. Lópeziano. Lópeziano Pereira. Pereira si ya no. Ante Víctor Rude, revierte bien para el Patita, recibe y Lanza, Patita, recibe y Lanza, Patita, recibe y Lanza, Patita, recibe y Guerra, Maci. Y hay falta de atención. Santos. Santos, sí, sí, sí. Que lo tenía agarrado. Santos, sí. Quiere ir a ver a ver de quién se la cobra. Para mí de Santos. Santos. Levantan todos la mano, Pereira, Rude, pero de acá se veía la agarrón de Santos. Para mí de Santos, clara. Rude está a casi un metro. Ahí lo tiene enganchado. Es la tercera de Santos. Viene Zubich a la cancha y se va ahí Santos. Zubich que volvió con dos también. Sí. A la línea Magui. Gari. Enboca el primero. Cuatro. Magui y Naciones que fueron compañeros en Nacional el año pasado. Se prepara Gari para el segundo. Fracasa esta vez. La diferencia es que Magui cerró. Y Naciones no. Shailen Johnson era, ¿no? Llegó junto a Frazier para el tramo final de la liga. Sims. 10 para el tiro. Donald que maniobra. Se mete y descarga. Pepo otra vez. Va de tres. Pepo otra vez. Erró. Donald busca falta. Y tiros para Sims. No, no están penalizando. Ah, están penalizando eso. Sí, sí, sí. Están penalizando eso. Llega a las cinco colectivas. La falta fue del número nueve de Llano, la segunda personalidad. Son muy malos los números de Aguada en triples. 13% de efectividad. Tiraron 16. Convertieron solamente dos. Donald. Sigue sumando Sims desde la línea. Siete de ocho para Sims. Sims. Los dos adentro para Donald. A dos. Se pone Aguada. Con lo que le come esta vez a Aguada llegar al gol, ¿no? Le da falta. Tiros fáciles para que convierta. Sobre todo encima en la mano de Sims. Mateo. Juego de cortinas para que reciban una acción ante la marca de Rud. Aguada tiene faltas para dar. Una acción que se mete en el embudo. Lo tapa Rud. Pero mira vos, igualmente, Brandon. Encuentra el doble para que Goe recupere cuatro. Sale Aguada. Rud. Acelera ante Brandon. Espera McKin. Llegó hasta abajo. Y cae. Caminar. Camina Víctor Rud. La pierde Aguada. Aguada. Hay un buen partido de Naciones. El Goe, ¿no? Porque está obligando. Está llegando cerca al sexto. Está juntando marcas. Es el goleador Carlitos con 10 puntos. Pero además tiene 7 rebotes y 3 asistencias. Mantiene cuatro de ventaja el club atlético Goe. Más parecido a Naciones de Olimpia. Al cual. ¿No? Sin duda. Mateo. Mustafá. Gerón que rompe y va. Gerón llegó hasta abajo. Gerón. Golazo. 6, 6, 6, 6. 6. Arriba Godes. Recupera la máxima. Sale Aguada. Pepo. Prepara Lucas Silva para ingresar. Donald. Se abre y se levanta. Para. 3. Sincerró. Pelea Zubic. La encontró Pereiras. La pierde sin embargo Aguada. Le queda a Mustafá. Y camina Gerón en la salida. Cosa que yo no la vi. Está al lado Martel, ¿no? Parecía falta primero sobre el hombre de Aguada que no pitaba. Es para Ruth de la cancha por el ingreso de Lucas Silva. Pepo. Sims. Sims. Sims haciendo fácil lo que parece tan difícil los momentos para Aguada que es anotar. Otra vez Aguada. 4. Sale Goes. Mateo Giano. Rompe Mateo. Descarga para Gary. Magui que la va a perder. Zubic que la trajo justo a tiempo. Y ahora Sims. Y por allá Silva. Donald frena. Y juega para el Pepo. Cortina de Agustín. Y otra vez Sims. Ante Naciones. Donald. Reversión que llega para el Fede. Peneira. Pa, pa, pa. Y Aguada 1. Otro minuto de Borrón y Carlos. Peneira dando la cara para Aguada. Que sí. Que pone los triples en Aguada, Peneira. Bien ahí Sims. Que penetra. De Lucas Silva la falta en la primera personal. La tercera colectiva del Aguatero ya está en finalización Goes. ¿Cuántos puntos lleva Mariana entre Sims y Pereiras? 20. Sims lleva 11 y Pereiras nada. Naciones con 2. Corta el primero. Recordar que Santos está en el banco de Aguada con 3 faltas personales. Cuando aquí se prepara Brandon para el segundo en el entretiempo peinado. Triplazo de Macromercado con un pozo acumulado en 92.000 pesos. En ordenes de compra para aquí en la meta de la mitad de la cancha. Dos arriba Goes a la Aguada. Pepo Donald. Sims acelera y frena. Se vuelve a abrir ante la intensa marca de Pereira. Goes defienden colectivas. Pepo. Silva. Descarga para Zubich. Y para tirar. Sims. Siano que lo cierra. Pide falta Sims. Pepo tiró como pudo. Y ahora sí. Y ahora sí. La clavó Vidal y papapá. Primero del Pepo. ¿En cuántos intentos para que Aguada pase a ganar? El primero en 5 intentos para él. 4 de 19 para el aguatero. Sin duda Carlos es el más incómodo de los 5. Si a eso le llamamos tiro. Bueno. La metió. Había tenido 4 anteriores a pie firme. Y con tiempo. Y acá Naciones que gira. Se le escapa la bola. Pero Magui. 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 Magui pone la basura en su lugar. Y otra vez Goes al frente. 30 segundos. Y se va la primera parte. Pepo. Corta Sims. Línea final. Hasta Calaro. Parecía falta de Magui. Y la pita Bartel. Son tiros para Aguada. Y la falta de Magui. Es la segunda personal. Quiero ver una cosa. No lo llego a ver. Brazo izquierdo de Sims. No lo veo. El que genera contacto es el brazo izquierdo de Sims. No es Magui el que va. Reclamo Magui. ¿Vos sabés, Carlos? Que a tiempo real me pareció Mafalda caminando refe. Porque ahí que Magui saltaba hacia adelante. Olvídate. Dona. El primero por empatar. Torcido, sin embargo. Con Porto, en realidad. Ahora sí por empatar. 24.8 para el cierre de la primera parte. Lo empata Sims. Cambio de un lado, cambio del otro. Viene a la cancha Santizo. Se va Zubich. En el carbonero se va Pereira. ¿Es el carbonero? Deba estar acá en el Palacio Peñarol. En el aguatero se fue el patita Pereira. En el equipo de Goes. Y el que ingresó es Alex López. Aguada defiende con una falda para dar. Quedan 19, 18, 17. Décimas de segundo. La diferencia entre relojes. Ciano que pica, Santizo presiona. Siempre Mateo con ella. Ya quedan 8. Falta que tenía para dar a Aguada. Las faltas de la pitana Santizo. Y del número 13 es la primera persona. Quedan 4 colectivas ya. Viene Pereira hacia la cancha. Se va Zubich nuevamente. Se va Lucas Silva. Se va en Aguada. 8.6. Ahora sí, Aguada en colectivas. Goes busca irse ganando el descanso largo. López para Gary. Anotea Zubich afuera otra vez. 7.6. Alex para quien. Se mueve Mustafá. Recibe Naciones. Brandon y la pelota. Intenta girar ante la marca de Rood. Siempre Naciones gira y se levanta. Ganchito afuera. Magui corrige. Magui corrige. Magui corrige. Magui corrige. Y final. Final de la primera parte. Aquí en el Palacio. Sorprende. Goes gana por mínima. 40 y 40. Para el misionero. Ah no, claro. 41 para el misionero. 39 para Aguada. Final de la primera parte. Acá está la última. Luego de que rara Naciones. Magui puso la basura en su lugar. Y luego de rompe la paridad. Se va ganando por dos puntos. Al descanso. Pausa y al triplazo de Macromercado. Y solo por tres. Le está ganando Peñarol a Trujillo. 64 a 61. Qué duda que me deja la falta. Que la puedo demostrar de vuelta. Enorme duda me deja esa falta de Naciones. Pereira recibe y va. Ahora sí. Federico. El que da la cara en el gol exterior por Aguada. Para Papaya 3. Cuarto triple de Federico Pereira. Hace seis intentos. Cuatro de los cinco que tiene Aguada. El otro fue el del Pepo cuando moría la posición. El del Pepo. Uno de cinco. Naciones. Pereira. La pide Gerón. Siempre Cristian. Se va para el tiro. Naciones tiene que empezar a buscar. Tres. Naciones. Amaga y busca. Se levanta. Muy incómodo. ¡Brandon! Pa, pa, pa del gol. Para mí pisando línea. Vieron triple. La pueden revisar. Es el primero en dos intentos para él. Pepo. Martel avisa a Usleñi que la va a revisar y roban acciones. Y corre Góes con Mateo. Corre Góes con Mateo. Corre Góes. Roba el Pepo afuera. Pelotas para Góes que gana por seis o por cinco. Ya lo sobremos. Eso fue para empardarla del Pepo, ¿no? Esa de Naciones. Se iba a la posición. Ahí está. Amaga va a pasar de largo. Es de tres puntos clarísimo. No hay duda. Clarísimo. Yo creí que cuando dio el paso hacia adelante podía llegar a pisar línea, pero es como lateral el paso. Martel va a revisar la jugada de Naciones. Que claramente es triple. Por eso Góes atacará ganando por seis. Diez segundos. Una sola toma más que suficiente. Menos de diez. Qué bola metió Naciones cuando Aguada intentaba reaccionar. Brandon dice por ahora no. Sigue ganando Góes por seis y ataca otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí para reponer. Dari. La regala para Ruth. Recupera el Pepo y corre Aguada, corre Aguada, corre Aguada. Pepo Luis Santo. Camino. Falta. Falta. No puedo entender cómo mandan sacar. ¡Frena y pa-pa-pa! ¡Frena y pa-pa-pa! ¡Y empezaron a entrar los triples de Aguada! Y ya son tres en este cuarto que le permiten dar vuelta al partido. Perdía por seis, ocho a cero. Y gana por un doble minuto de Borrón y tiempo de Médica Uruguaya. Y en algún momento iban a empezar a entrar. Y entró lo de Pereira y entraron lo del Pepo Vidal. Y ahora se suma Donald James. Y empezaron a caer los triples. Lo que le faltaba a Aguada para estar más tranquilo. Ahora Goeys está en problema. Ajustó algo defensivamente Aguada. Minuto de tiempo de Borrón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuándo! ¡Vamos! ¡Vamos, Brando! ¡Brando! ¡Salí abajo del aro! ¡Varí, continuá Brando! ¡Brando toca el balón! ¡Tú con mí! ¡Mateo! ¡Anda a la esquina! ¡Bata! ¡Cecel recibí! ¡Voo! ¡Recibe ball! ¡Chuffles, chuffles, screen! ¡Tú, Brando! ¡Eh! Si cambian de nombre Con saltos Se va con la latina Y nadie cae Y el recinto Y el recinto Y ahí estaba El minuto de tiempo Buen partido A través de Naciones Lo decíamos Robando, corriendo Después con el triple Ese apretado Atacar y que corría Era Mustafa Aherón Este es el triple A Cristal Que ponían a Naciones Pero aparece Sims Aparece el Pepo Con el triple Un 8 a 0 Que pone Aguada Para dar una vuelta Y quedar dos arriba El básquetbol Serranuda Con Patita Pereira 65 para Peñarol Cuando se lleva a jugadas Un minuto 10 Del último periodo A un doble Se puso Gómez De allá Un doble arriba Un doble arriba Trubila allá Pepo Pepo corto Maguiano al rebote Y Gómez en la salida Por empatar O volver a pasar Mateo Giano Cortina de Gary Giano se levanta A distancia Y para dos Torcido Roo Busca y gana Magui Magui Intenta revertir No pudo Hugo para Mateo Giano con Naciones Ahí para el tiro Mustafa Gerón ante Pereira Gerón que se manda Falta Y gol Loble Falta Para Gómez Empató Y puede pasar La falta es la segunda Personal de Federico Pereira Ahí va la penetración La falta clara De Pereira Se acomoda el cuerpo El extra Pepo Pepo Sale Sims buscando a recibir Y ya recibe Donald Se va Santos a la cortina Insiste Donald Sims Se hay para tirar Sims De ataque De ataque De ataque De ataque De ataque Que dice Martel La falta es la primera Personal Se lo termina sacando Con mano izquierda Ahí va Ahí está Le empujó Mano izquierda De Sims Presionaba No sé si no había falta Antes de Empata Pereira Empatita Sobre Donald Sims Después La falta es clara Ahí es cuando la pita Go es más uno Y pelota Buscando Recuperar Tres o cuatro Se va a tener Seis de máxima Chiano Se mueve Gerón Pica el San Lucero Siempre Chiano con ella Lo cierra el Pepo Siete para el tiro Mateo para Brandon Nachione ante Ruth Ya miró cuánto queda Va Nachione Ataca Tira muy mal Maguino pudo corregir Un segundo Gary se levantó Tiro y erró Gary otra vez Se la queda Santos Todo go de reclama falta Yo creo que abajo Pudo haber habido algo Y ahora falta Sobre Santos La falta es del número 14 de Naciones La segunda Personal Tercera colectiva Hubo de todo ¿No? Posible falta En el tablero Defensivo Ahí va Ahí no hay nada Absolutamente nada Después pidieron Tercera antideportiva Que yo no veo Falta común Aguada busca Recuperar La vanguardia En el tanteador 4'20 Y se va el tercero Donald Pa 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 Donald Pa 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 Donald pa pa Y pasó Aguada Otra vez Segundo triple Donald Simpson Siete intentos El octavo En 26 Para Aguada Que mejora su promedio Y llega al 31% De efectividad En triples En este cuarto ¿Cómo viene Aguada? Doctora Mustafá Gerón se metió En el embudo Casi la piedra La recupera y descarga Naciones Pereira Patita rompe Ivano Pudo subir Descargó por izquierda Mateo 3 Mateo 2 Mateo 1 Un segundo Para el tiro Le va a quedar a Godes 4 de 7 En triples Para Aguada En este cuarto 1 de 2 Para Godes Un segundo Que puede inventar Godes Ya lo sabremos Chiano Se mueve Mustafá Recibe y lanza Mustafá Erropenas Busca Pereira Se le va a Zinze Se le va a Zinze Señoras y señores Saca Godes Al momento No hay un solo cambio En el tercer cuarto Veremos como llegan Estos jugadores Al final Chiano Ante Pepo Rude intenta atrapar Chiano para Pereira Quedan 4 Pereira le va a tirar Pereira le tiró Pereira torcido Ró Busca a Garig Gana Luis Santos para el Pepo Vidal que acelera Se olvida la pelota Y ya juega para Rude Y otra vez Vidal Pide la cortina de Santos Pepo por derecha Ahora por izquierda Maniobra ante la marca De Mateo Ataco el aro Pepo corto Pepo Rociano En el rebote Rude Falta Sale Godes La falta es la primera Personal de Rude Es la tercera Colectiva de Aguada 3 también tiene Godes Se va el Pepo Vidal De la cancha El que viene en su lugar Es Santucio 2 arriba Aguada La pelota es de Godes 3-16 Y se va el tercero 3 colectivas de cada lado Producción Tenfield Con un nuevo clásico De la Liga Uruguaya De Básquetbol Ya sale Shiano Ante la intensa marca De Santizo Mateo Jugo para Mustafa A Gerón siempre Lo persigue Pereiras Maqui en la cortina Mustafa para dos A Crítico y afuera El rebote lo busca Y lo gana Rude Sale el Fede Pereiras Rude 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 Para Aguada Abre cuatro Tiene un libre Rude Se llevan jugados Tres minutos Del último periodo En Chucarro Peñarol Vuelve a pasar Pero por mínima 70 para el Carbonero 69 para el Rojo Depositos Víctor dice que sí Que Aguada Recupera máxima De 5-2-50 Y se va el tercero Saliendo Shiano Santizo en la defensa Mateo Atrapaba a Rude Insiste el sanducero 12 para el tiro Otra cortina alta De Gary Magui Que va a buscar Gary recibe Gary que ataca Gary que erra Pide falta No le dan Insiste Magui Erra otra vez Se la queda Santos Y sale Víctor Aguada busca abrir Ahora tres posesiones Rude Maniobra ante Izaguirre Amaga ante Gary Magui Se levantó Se dio y erró Busca el propio Rude Gana el propio Rude Es que Magui está extenuado Sims Sims Le pica la pelota En el talón La recupera Donald Víctor 4 Víctor va Víctor torcido Ross Cachetea Magui Afuera está muerto Magui Está muerto Magui No puede levantar las piernas Gary Magui Carlos Míralo Carlos Ya el partido pasado Arregui no pisó la cancha En Goes Hoy otra vez Se da la misma historia Las rotaciones Goes Es muy corta Bueno Carlos no tiene ganas De seguir el 10 ¿Lo qué? No lo de Arregui Va a ser partido Ya que pasa lo mismo Por eso justamente Lo comento por el hecho De lo agotado Que vos decías Que estaba Magui Santizo 10 para el tiro Tiene a Guada Ganando por 5 2 minutos Y se va el tercero Goes defiende en colectivas Santizo Santizo torcido Buen bloqueo defensivo De Magui Para que el rebote Sea de Alex López Con lo que le queda En la reserva Ya Gary Alex Magui Intenta salir Mustafá Gerón Para recibir Pereira Lo persigue Igualmente Gerón Recibe Se abre Y juega para Alex López Papapá López Papapá López Entró y salió Y salió otra vez Increíble Santo Santizo Pitu Sims 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 cachetea Notablemente Izaguirre Por eso La ventaja Sigue siendo De 5 Ataca a Goes Con Alex López Para Sosa Sebastián Devuelve Para López Mortinas De Magui López Rescarga Izaguirre Estira Para Gerón Que va Gerón Que va Gerón Que va Entró y salió Otra vez Santos Y Agual A correr O no Es bueno Explicarle a la gente No la situación Recién De Izaguirre Sobre todo La cantidad De gente Que baja Porque hay cosas Que no sabe Cuando la pelota Toca el aro Y queda libre Y va a caer adentro Puede venir un jugador Como vino Izaguirre Limpiarla Y sacarla Tiramos Izaguirre Justamente Papapá Del goles El doble Segundo triple De Izaguirre En 3 intentos No pudo Santizo De un lado Para abrir 7 Aprovecha Izaguirre Del otro Para ponerse 5 Y ahora Santos Para Donald Sims 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 A la línea La falta fue de Sosa La segunda personal Cuando viene Naciones A la cancha nuevamente Y el que se va Es Magui Magui que se retira De la cancha Con 7 puntos 9 rebotes Tenía todos los minutos Jugados Ahora Magui Había salido Un ratito Había descansado Un ratito Nada Caso 25 minutos Donald Tiene 2 Aguada Busca recuperar 4 27 segundos Finales Donald Sí ¿Cuántos puntos Para él? 21 Para Ciencias 19 Después del primer Cuarto Que lo habían defendido Muy bien Había hecho Solamente Dos Dos En el primer cuarto Exacto Vuelve Pepo Volvió Sunch Y Aguada defiende Con una falta Para dar 2.6 La diferencia En 3 relojes Ya sale Sosa Ya sale Goves En este cuarto 10 puntos Para Sims Sebastián Antes Antizo Y la falta Es ofensiva Y la falta Es ofensiva Dice Barté La falta Es la primera Personal De Izaguirre Por supuesto Hoy ya llegó A las 5 colectivas Le queda una falta Para dar a Guada Pobre Gary Magui No pudo descansar Ni 30 segundos Ya lo llama Otra vez Borrón Por Izaguirre No ¿Quién se va? Nación Nación 14 13 12 Ahora Se apagó El reloj De posesión Goves defienden Colectivas Aguada 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 más 4 Busca aumentar Pepo Vidal Quedan 4 Vidal Quedan 2 Vidal Frenó Vidal Se mandó Vidal Incomodísimo De mano izquierda Se acabó Y se acabó Se acabó Se acabó El tercer Cuarto 4 La ventaja De Aguada Que entró Al tercero Perdiendo por un doble Y lo dio vuelta Se nos viene lo más lindo Se nos viene el último Ya volvemos Aquella noche llegamos a un acuerdo que duró lo que dura una pilsen ¿Y con qué tema arrancamos? Con el tema de las copas Y empezó el debate Que duró toda la noche Y alguna pilsen Una pilsen Y como la cosa no terminaba Lo solucionamos con una lata para cada echada Nuevas latas pilsen Edición Peñaroli Nacional O Nacional y Peñaroli En SWAT somos especialistas en voz Y estamos para atenderte siempre que nos necesites Estés donde estés Conocé nuestra clínica del estadio Y accedé a diferentes servicios Coordinados en menos de 72 horas Afiliate ahora en SWAT.com.uy SWAT Contigo Con todo Gracias por esperarnos amigas y amigos Se nos viene el último cuarto Que es el más apasionante del básquetbol Y eso más que un dicho Es un hecho como Jumbo Que es la moto más vendida del Uruguay Y más que un dicho Es un hecho peinado Pasaron 30 Quedan 10 Pasaron 30 Quedan 10 Y Gómez Y Gómez sigue ahí Como en algún momento Lo ha bancado en acciones ¿No? Alguna aparición De Mustafá Pero después Le ha costado al resto ¿No? Apareció el set Afuera el lanzamiento Pero Peregras que sí Pepo Y Gómez Y Gómez Con dos en el reloj Con dos en el reloj de tiro Buena noticia para Aguada Y in centro Y salió Naciones Chiano Mateo que revierte López Recibe ante Pereiras Alex va Alex va Alex va Papá Y Gómez a tres 7.40 para el final de esta historia Tremendo está el clásico en el palacio Dos de tres en triples para Alex López Pepo Pena García Pena García Pena García Calentó la muñeca Carlos Y esa es una gran noticia para Aguada Importante para Aguada Importante para él Que tiene que encontrar definitivamente el lugar en el equipo Dos triples consecutivos para que habla seis Alex Naciones Aprovechar la ventaja que tiene de Kilos y de altura ante Pena García Maniobra va dando Falta del Pepo o de Pena García Levanta la mano de Gómez García Parece que lo señalan a él La falta es la primera personal del número 25 La primera colectiva Ahí va hacia adentro El Pepo Intenta robar Después tapaba Santos Falta de Pena García Brandon en la línea Por ponerse a cuatro 7-0-6 Para el final Nada dicho En el palacio Donde naciones Ay, Brandon Dentro y salió Uno de tres En libres para él Goleador del partido No, goleador de Gómez Con 20 puntos Del partido Sims Con 22 En las vacaciones Vuelven las juntadas Que se junten las parrillas Y los asadores Y los grupos de amigos Que hace tiempo no se veían Con la alegría De volver a encontrarse Chorice extra Centenario Juntate con lo que más te gusta Ebejó Los dos naciones A la aguada Balando por seis La extensión de Plander Lali Puede jugar un detalle Fundamental en el cierre El partido Ruth para Vidal Santiago se anima Santiago largo El rebote de Magui Alex López Se mantiene en juego Absolutamente El misionero Pereira para Brandon Nación ante Pereira Lo cierra Federico Pierde la pelota Brandon La recupera con ocho Jugo para Cristian Pereira para Naciones Y Naciones va de tres Y Naciones va de tres Y Naciones cortó Ropena García Se hace fuerte En el rebote defensivo Y Aguada va otra vez Con el Pepo 6-20 Para el final Pepo Víctor Pepo Luis Santos con cinco Pereira que tiene que improvisar Quedan tres Pereira quedan dos Pereira tiró como pudo Pereira cerró apenas Se invocaba eso Aquí la salida rápida Conciano Mateo para Brandon Nación ante Ruth López Dari Alex Siempre López Con la pelota Magui en la defensa Roba Pereira Notable Federico Se la quedó Y corremos para el otro lado Pepo ante Magui Espera Pepo Espera Santos ya se ubicó Para recibir Y ahí que lo para Abajo Está perfecto lo que hizo Porque además lo llamaba Santos Porque quien estaba Frente a Pepo Estaba Magui Y seguro Iba a llegar Lo iban a asistir Lo llamaba Ahí cae Santos Ahí viene el pase Enseguida La falta De Mateo Llano La falta La tercera personal En la segunda Colectiva Del Misionero Vuelve Sims A la cancha Se fue al banco Diego Pena García Luis Pepo Sale Sims Para recibir Ya la tiene Donald Que amaga y descarga Para Víctor Ruth para Sims Otra vez Antenación Intenta quebrar Sims Llegó hasta abajo Descargó Pereira Pa 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 Pereira Torcido 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 Reboto defensivo Del Patita Pereira para Siano Mantiene 6 De ventaja Aguada A 5 días Del final Siano Pereira Mateo Siano Piqui Repito Hungari Mateo A una mano Para dos Tiro y error Magui Corrige Magui Corrige Magui Es doble Aguada Queda reclamando Empujón Es doble Para gol Se pone a 4 A 5 del final Minuto de Cortiza Tiempo De Médica Uruguaya Apareció Magui Corrigiendo Arriba Del sexto Hace un rato Que no aparecía Convirtiendo Magui Se lo de cansado Magui En acciones Con mucho De gasto El propio Giano También A ver con que aire Llega El cierre Go Es tiempo De aguada Que nunca Logra Quebrar De esa diferencia De esa diferencia Tuvo 7 7 Punto de ventaja Como máxima No pudo estirarla Y de esa manera Ahora 4 Otra vez Pide minutos De tiempo Cortiza Ahí están Ahí están los triples De Spena García Que aparecieron En buen momento En el partido En Ocione ¿No? Que es el hombre Que pone Este triple De Alex López Y la corrección De Magui Antes del minuto De tiempo ¿No? Otro triple Por parte De Spena García Y acá está El tiro De Llano La corrección De Magui Para que quede A 4 puntos Hace rato No convertía Magui En goles Magui Lleva 9 puntos El club social Y deportivo Urupán Celebra sus 100 años Se invita A socios E hinchas Al festejo El lunes 29 de enero A partir de las 7 y media De la tarde Con un escenario Frente a la sede Con la presencia De varias bandas musicales Esperando todos juntos La medianoche Para recibir el cumbleaños Con un show De fuegos artificiales Y luego el martes 30 A las 19 horas En la plaza Deporte de Pando Se realizará La recreación De la fundación Del club Urupán Invita A socios E hinchas Finalizó el partido Llega A las 14 Vistorias Al hilo El equipo De Peñarol Que termina Ganándole a Trubil 91-83 Ganó Peñarol Allá Y acá Guada Gana por 4 Y va Santizo Que frena Y se abre Santizo Que con 6 Para el tiro Devuelve para Donald Ya miró Y empieza a buscar Pega la pelota En el pie de López Serán 14 Para Guada En ataque Se va a ir Mateo Con 4 Si Viene Sosa En su lugar Necesita Defensa De presión Gobe Algo cansado Lleno Santizo Para reponer Gobe Llegó a 3 Colectivas Entonces Pitú juega En corto Para Santos 7 Manos Para Donald 11 Para el tiro Tiene Sims Ella maniobra Y se levanta Donald Para 3 Largo y afuera Busca y gana Sebastián Sosa Sale Goes Con otra chance De ponerse una bola Sosa Ante Santizo Vino para Brandon Naciones contra Pereiras Machaca Naciones Amagui revierte Sosa López López Naciones Naciones Doble De Goes a 2 3 15 Pitú Santizo Santizo Con 3 10 Para el final Hasta Caguada Víctor Rude Falta Al tiro Al tiro La de Abartel Serán libres Para Víctor Rude Entonces La falta es la tercera Personal Nachione Mirá como reaccionó Claro Al ver que la dio de tiro Bartel Mirá como reaccionó Nachione Carlos Viene enseguida Atrás de Bartel La inteligencia Es de Es de Rude ¿No? Eso es lo que hay que Resaltar acá Ahí está Amagui va La falta es antes Clava Y hace el doble ritmo Para el tiro La viveza de Rude Compra Bartel Libre Para Guada Lejos estaba ¿No? Acción de tiro 3-0-3 Para el final Víctor en la línea Corto El primero de Rude Tenemos una voz disidente Galique está de acuerdo Con el fallo No, no, no No, no La camina abajo Han sido Han sido contigo Galique está de acuerdo Ah, Galique está Entendí Lali que está de acuerdo No, 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 no Rude que dice que sí Uno de dos Y abre tres El conjunto Aguatero 3-0-3 Carlos 3-0-3 Para el final Goves a una pelota Doctora Qué precioso partido Nos están regalando No lo esperábamos Hasta acá el mérito De goves Carlos Sí, total Sosa López Sebastián Lo persiguen todos A Naciones Vino para Pereira 7 Patita Revierte para Brandon Y este para Magui Gary de 3 Gary de 3 Gary torcido Sims en el rebote Y quedó sentido Santos Ah, el Santos Que se choca Contra su propio compañero Tobillo izquierdo No sé si hay un empujón Porque no lo vi Lo vi cuando Se tropezaba Con Pereira Ahí está Pereira cae arriba No, no Solito cae Cae Pereira arriba De Santos Hay un contacto Con Vamos de Patita Para ahí Y, ¿no? ...el equipo nuevo sugerido... ...de la permanencia de disparación por unos minutos... ...y nada que la campaña se le da a la salida... ...el modo de caer en el área. 2'37". Aguada más 3 y pelota... ...Góes defendiendo en colectivas, Pepo. Diferencia importante en ese sentido... ...8 sin cruzar de Aguada. Claro, 8 sin cruzar de Aguada, está perfecto. Está perfecto. Porque la posesión había comenzado... ...mientras Santos estaba sentido. Ahí iba a decir el Pepo, ¿no? El que para el partido... ...es el juez. ¿Vuelve a 24 o no vuelve a 24? Vea la pérdida de Aguada en qué momento. Claramente porque nunca se percataron... ...de que no tenían los 24 en los 8 segundos para cruzar. Nunca dio los 24 de vuelta. Y ahora Góes con la posibilidad... ...de ponerse a uno o empatar nuevamente. Bueno, le van a cobrar técnico a Cortiza. Está regalado. Está regalado, Fernando. Está regalado, Fernando. Se veía venir que Bartel se le iba a cobrar. Sí, sí. Claro, pero Cortiza nunca lo vio porque Bartel le venía avisando de atrás... ...y no sé si lo escuchaba Cortiza. Bustafa Gerón para cobrar el libre por la técnica. Góes quiere ponerse un doble y Gerón lo sabe y se pone un doble y hasta acá Góes. 12 puntos para él, 4 de 4 desde la línea hasta ahora. Ahora puede empatar o pasar. 2 minutos de tiempo a cada técnico. Mateo para reponer. Chiano para Gerón que acaba de reingresar y está fresquito. A ver cómo le va el número 7. Revierte para Brandon. Nachione, 6 para tirar. Rompe ante Víctor Rudd. Ataca a Brandon. Ganchito que queda corto. Corrige Maguino. Pudo. Santos en el rebote y Aguada con la bola ganando por un doble. Sale Rudd. Maniobra Víctor ante Nachione. Sale Sims ahora a recibir. Descarga Víctor para Donald. Rompe Iván ante Brandon. Descarga para Federico. Pereiras pa pa pa. Pereiras pa pa pa. Pereiras cerró Pepo. Pereiras tiene revancha. Pereiras tampoco. Mustafá que sigue. Es con la bola. Sale Gerón. Acelera Gerón. Revierte Gerón. Para Mateo. Giano Patita. Patita. Mustafá. Gerón línea final. 10 para el tiro. Brandon para pasar. Brandon pa pa pa. Y pasó Goeves. Minuto de Cortizas. Peinado. Goeves al frente. 1'38. Y se acaba. Qué partido bárbaro. Lo que ha jugado Naciones. Y todavía le queda aire. Le queda físico. Le pone el triple. El triple. Y Goeves. Que pelea con lo que tiene. Con las armas que tiene. Aparece el triple. Lo da vuelta. Uno arriba el misionero. Queda 1'38. Enorme partido. Disimulando la diferencia que hay. En presupuesto. En calidad de fichas extranjeras. Pero con una entrega. Con un plan de juego trazado por el técnico. Que le permitió nunca estar. En gran desventaja. Cuando la desventaja estuvo en su contra. Fue corta. Y siempre tuvo algún argumento. La lucha. La entrega. La defensa. Lo complicó. Permanentemente. Aguada. Goeves está arriba. Por un punto. Naciones. Enorme partido. Lo pone con este triple. Uno arriba. Falta de 1'38. Es el goleador del partido. Con 25 puntos. Dos de cuatro. En triples para él. Pero además tiene. Nueve rebotes. Un recupero. Y tres asistencias. Un 54% de efectividad. En el global. Para Naciones. Goeves está ganando a 1'38 del final. Ruz para reponer. Vidal que recibe. Atacando a Aguada. Pero ahora en problemas. 1'35 para el cierre. Insisto. Goeves defiende en colectiva. Pepo. Santos en la cortina. Pepo para Donaldson. Para Santos. Y foul. Goble. Y falta para Aguada. Santos. Y tiene premio. Lo bueno. Que jugada va. Se le va arriba así. El que no apareció hasta ahora. Carlos. El Mustafá. Que no. O apareció muy en cuantagotas. Muy en cuantagotas. Pero. Puso sus puntos. Llega alguna manito. Chica en defensa. Si aparece el número 7 Para acompañar a Naciones Lleva 12 Mustafá Mustafá te estoy diciendo Peinado Papá Pajerón Para darle ventaja mínima El misionero a un minuto del final Primer triple en el partido para él En dos intentos 15 puntos Pepo Donald Sims que maniobra Sims que escapa ante Pereira La saca para Santos Cuatro para el tiro Machaca Luis Se levanta Luis Golazo Doble de Aguada Santos para pasar 43, 42, 41 segundos finales Chiano Aguada todavía tiene dos faltas para dar Mateo Brandon Naciones hacia adentro Naciones que va Doble para Goes Otra vez al frente El público de pies A la Aguada Rompió Donald Y es doble Para Aguada Minuto de Cortiza Peinado toda suya Perdón, minuto de Borroni Sí, minuto de Borroni Gol de un lado Gol de un lado, gol del otro Gol y Fulcon libre adentro Y el partido está bárbaro en el descierre Acá La verdad Nos han regalado un clásico bárbaro Uno pensaba que Aguada Estaba varios puestos por arriba De este go Que venía a los tumbos Que venía sufriendo derrotas dolorosas Por la bultada Pero se le plantó firme No lo respetó en absoluto Le salió a jugar de igual a igual Y mira como tiene el partido Uno abajo La pelota para Góez Queda una posesión en el partido Tiene dos faltas para dar a Aguada Que las tiene que manejar de forma inteligente Ha hecho un partido enorme De Góez Ahí está el tiempo Mateo, hay balón A Brandon A Boo De este lado Entraba el balón Brandon de este lado A lado Boo Gary Entra Rápido Cortinalo acá Balón en mano para Boo Flair Y hasta acá pica en gol Gary con Boo Hand off Pica en gol Buscar a Naciones Para que vaya a jugar Intentar jugar cerca del triple Lo pedía Lali Y apareció Gerón Y este es Naciones De tremendo partido Pero Aguada tiene lo suyo Y el que aparece Es Donald Sims Lo deja atrás Al Patita Pereira Al Patita Pereira Pone el doble Y Aguada uno arriba Con toda la posesión para Góez Con Aguada con dos faltas Para darse y mandar a la línea El misionero A quien buscarán A quien buscarán Naciones Una penetración No necesita un triple Góez Necesita un doble corto Le sirve también Qué momento de la noche Producción Tenfield Con la liga uruguaya De básquetbol Que está tremendo Se define el clásico Y sale Góez Ahí estaba La intención de Borróni Que saca a Magui Para mí Para mí Correcto Pone a Isair Como pasador Y deja liberado el resto A Giano A Gerón A Naciones Y Alex López Tiene que ir Santos A defender Sobre el sacador Brazo largo Puede pasar Absolutamente todo Gana Aguada Pero ataca Góez El Aguatero defiende En colectivas Cualquier farta defensiva Será de libres Producción Tenfield En el Palacio Se define un nuevo clásico Lo quiere ganar Góez Quiere golpear fuerte La mesa Quiere Cachetear la lógica Y seguir Para reponer Y seguir ¿Para quién? Para Brandon Naciones Que recibe Machaca Terrud Sebastián lo gana Sebastián lo gana Sebastián cortorró Final Aguada Aguatera Porque un clásico Es un clásico Y más allá de la manera Lo que importa es ganarlo Sin embargo Como bien decía Carlos Peinado Hay que Reconocer El partido Que ha hecho Góez Que uno se preguntaba ¿Podrá competir? ¿De qué manera? Bueno No solo compitió Hasta el último instante Sino que tuvo el tiro Que le pudo dar la victoria Pero terminó fallando Sebastián Insane Doctora ¿Qué me quiere contar De su planilla Lo más importante? Primero agradecer la invitación Porque disfrutamos De un partidazo Merecidamente aplaudido